Ante las altas temperaturas que han comenzado a registrarse en los últimos días, Jorge Mendoza Mézquica, secretario de Salud, exhortó a los yucatecos a tomar las medidas de prevención necesarias para evitar enfermedades estomacales o el llamado golpe de calor. Señaló que en esta temporada de secas y quemas las enfermedades gastrointestinales incrementan hasta un 30%. La principal recomendación siempre durante todo el año es lavarse las manos. Si nos lavamos las manos, disminuimos las enfermedades gastrointestinales, respiratorias y de todo tipo. En específico por el calor, pues utilizar gorra, mantenerse bien hidratados, tratar de evitar el ejercicio o exponerse mucho al sol entre lo que es 11 de la mañana y 4 de la tarde, que es cuando mayor cantidad de rayos UV hay y mayor intensidad de sol y que en especial los pequeñines y las personas de la tercera edad se cuiden aún más, que son las más vulnerables. Asimismo, el funcionario recomendó a los yucatecos no bajar la guardia en torno al combate del dengue, psique chikungunya, a fin de que los casos de estos padecimientos disminuyan. El enemigo es el mosco. Si le pegamos al mosco, ya sean estas tres enfermedades o las otras que están latentes, como lo que es el mayaro y como lo que es la fiebre amarilla, pues vamos a tenerlos a raya. Si soltamos al mosco y no los seguimos combatiendo, van a subir todos. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.